Quiero contar algo loco que está pasando con las votaciones. No voy a dar nombres y los voy a llamar los participantes. No importa el sexo. Arranco por ahí porque si no vos después te hacés la cabeza. Hay dos participantes de todos los nominados, dos, que en este momento están en un cabeza a cabeza. Hay dos que los separan nada, pero nada casi. Hay casi un empate técnico. Pero si no fuera política, iríamos a una segunda vuelta. Vos estás definiendo en este momento quién se va de la casa. Y atención, porque lo tenemos a Nico realmente con muchas ganas de irse. En un ataque tal vez ya... Porque hoy, hoy, se cumplen 100 días de los chicos dentro de la casa. 100 días de gran hermano. Y la veo a Maipi recién que hacía así como diciendo, no lo puedo creer. Maipi acaba de estar hace un ratito con Nico. Y la verdad, la sensación que hay acá afuera es que hoy puede ser el día en que Nico abandone la casa. Ojalá que no. Ojalá que no. Pero el sentimiento es eso. Y se fue Brian de la casa. Va, en realidad fue expulsado de la casa el sábado. Y quedó alguien adentro. ¿Dónde está? Ah, quedó alguien adentro. Quedó Marian adentro. Y Marian, Marian sigue enganchado con Brian. Marian sigue enamorada de Brian. Marian sigue con la esperanza de reencontrarse aquí afuera con él. Hay varias que levantan la mano y dicen, no, yo, yo. Por ahora, por ahora es Marian. Marian está loca de amor por Brian. Y así arranca Gran Hermano 2015. ¡Dale! No quiero ser más de luto. ¿Listo? Te duro poco, mire. Ahora voy a ponerme Tiller Swift. ¡Ay, Cristo! ¡Cachate, Abraham! ¡Mi tema! En nombre de Brian la voy a bailar. ¡Brian, te amo, boludo! Me levanté con esos ojos rinchados. Pero yo dije, hoy ya no voy a llorar. Me acabo de postar todo el tiempo ahí como una monja. Pero se fue a ver, Mary. ¡Ah! 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 O sea, me río porque... O sea, lloro y me río, porque no me gusta llorar. Y siempre... Y Belén me está ayudando un montón, Belén. Si me parás, ¿qué hago estas cosas? Y después me arrepiento. Lo haces para causar gracia, porque sos una cómica. Hacé lo que siento. Me querés saltar porque tenés altibajos y emocionas celos, gorda. ¡Ah! 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 Se va a hacer eso, más que no me río. ¡Se va a hacer eso! ¡Se va a hacer eso! ¡Ay, Lola! El hijo se desapareció, se lo llevó a Braia. Lo recuerdo. No sé, una mezcla de sentimientos terrible. Me extraño que me cante sus canciones, que me cante Shakira. Brian, si me estás mirando te amo, mi amor. Y sabes que estoy mega triste, estoy en la cama tirada porque estoy chapija, imbécil. Mis días sin ti son tan oscuros, tan largos, tan grises, mis días sin ti. Cuando lo agarré estoy insoportable, no de inestérica, insoportable es de todo el día, ahí arriba. Y mira, mojila, pero él no lo dio, ni cojo de puta. A mí me agrada que me esconde en él, si no. Lo lamento, pero te van a tener que agarrar porque yo no te voy a contar. ¿Te pensás que vas a ir a la televisión a decir, la dejo a Mary? No sé, si me mostraron que estaba ante el gasto del día, sí. Brian, te sigue esperando, desnudita la camita. Estrelló su perfume. ¿Este es lo de Brian? Mi amor. ¿De gorro? ¿De gorro? ¿De gorro? ¿De gorro? ¿Por qué? ¿De qué no las huevo? Ponételo un ratito para que me lo haga. Salí de acá. Me armó con Belén porque te juro que si yo dormí sola, no sé, me muero. Ayer me vené obligando a las que me hagan coquillitas, pobre. Porque si no me puedo dormir. Así no me lo hace. Porque yo me bajé la comida. Brian, si me estás mirando, te quiero decir que te amo. Prometo que cuando salga de acá, quiero ser una novia perfecta. Agarré. Solo tú, no necesito más, te adoraría lo que dure la eternidad. Debes ser perfecta para... Perfecta para... ¡Para vos! Perfecta para mí, mi amor. Vamos a ver, que no falta... Lo dejaría todo porque te quedaras, mi credo, mi pasado, mi religión. Después de todo estás juntiendo nuestros lazos y dejas en pedazos a este corazón. Mi piel también la dejaría, mi nombre, mi fuerza, hasta mi propia vida. A ver, a ver, por un lado, ¿no? Se mezcla el mundo mágico de Marian, que vive en su nube de pedo, y por la otra, la Marian que extraña a Brian. Brian, a ver, te veía que por momentos te reías, por momentos te agarrabas la cabeza, te tapabas la cara. ¿Qué te pasó con esto que acabas de ver? ¿Qué Marian estás viendo? Son dos Marian, creo yo. ¿Sí? Soy, qué sé yo. Está la Marian que te hace reír, la Marian que gusta ver, creo que más de uno le gusta ver a Marian hacer payasada. Y después está la otra Marian, porque ahí vos tapaste con mi cara algo que no podés mostrar ahora. No. Bueno. Eso te molestaba mucho, ¿no? Dentro de la casa. Y sí, qué sé yo. No quiero que todo el país esté mirándole las tetas a mi novia, qué sé yo. Está bien, está bien. Pero digamos, esa fue una de las cosas que te terminó de sacar, ¿no? Sí. Esa exhibición y modesto.